¿Cuál es el jugador central? Roja es un jugador central, juega de central y tiene unas características y unas cualidades importantes para nuestro club. Cuando firmamos, cuando firma un jugador, evidentemente no lo firma a bote pronto ni muchísimo menos. Lo que hago es meditar, pensar y estudiar todas las cualidades y todas las condiciones que tiene para nuestro club. Y él, al tener una envergadura de una altura fuera de lo normal dentro de la estatura media o alta del fútbol, ¿qué conlleva con esto? Conlleva con esto que aparte de tener un buen trato de balón, significa que en aspectos defensivos, en esta categoría hay muchos balones de centros laterales, faltas laterales, cornes y demás. Y él, tanto defensiva como ofensivamente, nos puede dar muchísimo a él, tanto defensivo como ofensivo. Dado que ofensivamente también tenemos especialistas de alto nivel, como los de Antonio Bello y Alex Corrado. Entonces, montar un binomio entre Rojas y un buen lanzado de falta, pues evidentemente debe y tiene que ser letal. Él, como futbolista, tiene una trayectoria intachable, todo en segunda división B, ascenso a segunda división A, con Albacete, con Huesca, liguillas con el Hércules. Entonces, obviamente no se firma a nadie, única y exclusivamente por la trayectoria, pero sí es verdad que con la ilusión, las ganas, todavía es joven. Y él ve un sitio idóneo aquí, tenía ofertas de segunda división B, las ha rechazado para venir a un proyecto importante, interesante y que la entusiasmaba del minuto cero que yo lo llamé. Este año, la primera vez jugó en tercera edición en la Unión Deportiva de los Barrios, cedido, porque él hasta este año en tercera edición no había estado. Y yo, pues, cuando él llegué a los barrios tenía 13 puntos y al final se ha salvado. A eso una segunda vuelta, junto a el resto de sus compañeros, obviamente, pero yo estuve viéndolo con el Cádiz B, estuve viéndolo en los barrios varios partidos. Y, obviamente, pues, conociéndolo ya futbolísticamente, pero me enamoré de él deportivamente porque tenía todo lo que buscábamos para el Centro de la Defensa del Deportivo de Fútbol Club. Evidentemente, viene a sumar, viene a poner su lenito balena a un proyecto ilusionante, un proyecto que entusiasma. Él conoce perfectamente la casa desde antes de que yo lo llamara porque es un profesional y ha estado muy atento a todo lo que es el fútbol y, en este caso, le tiraba mucho el tema del Jerez. Tiene amigos dentro de la plantilla que también el año pasado, pues, tenía conversaciones con él y le decía lo que era el club. Y la verdad es que yo, como director deportivo, estoy muy contento, muy realizado y muy satisfecho de que podamos tener jugadores de tu calidad humana y deportiva. Espérame lo menos para ti, sabe las exigencias, sabe lo que te he pedido desde el minuto cero y no tengo ninguna duda de que lo conseguiremos. Después estarán los partidos, los resultados, el juego, pero lo que es la entrega y el sacrificio, no tengo ninguna duda de que vas a hacer todo lo que hace cualquier jugador que se ponga en esta camifeta, que es dejarse la vida para ir por este club. Muchas gracias. Del primer momento, del primer minuto que nos pusimos en contacto, yo creo que fue todo muy fácil, ¿no? Fue todo muy llevadero, rápidamente llegamos a un acuerdo en todos los sentidos porque cuando, como dije hace un tiempo, cuando dos personas o dos partes se quieren, se llega rápidamente a un objetivo, ¿no? Y así ha sido. Yo estoy muy ilusionado y muy contento de poder estar aquí, de estar en este club con esta envergadura que tiene y con, bueno, con la plantilla que se está haciendo, o está haciendo en este caso Edu, principalmente. Y con muchísimas ganas de empezar ya la pretemporada, conjuntar todo lo que conlleva un equipo y pelear por lo máximo, ¿no? Desde el primer minuto, con entrega y trabajo y llegar a los mejores objetivos que se puedan. El proyecto, la ilusión que hay, todo lo que mueve Jerez, te hace estar más motivado y más ilusionado con el proyecto, ¿no? Veo que este año, la verdad, que la tercera edición del Grupo 10, sobre todo, va a ser muy competida, han bajado equipos muy buenos, los equipos que se han quedado también se están reforzando muy bien. Entonces va a ser complicada y competida y cada semana vamos a tener que dar el 100% si queremos estar lo más arriba posible, ¿no? Uno de los días que vine a hablar con Edu y estuve en el campo, pues ese hormigueo que tiene cualquier futbolista de poder jugar y esas ansias de poder estar ahí con toda la afición, animando y jugando por, como venimos hablando, por objetivos importantes, ¿no? Yo creo que es lo que más me ilusiona y más me llena de orgullo, porque al fin y al cabo, cuando uno está peleando no lucha solo por uno mismo, sino por lucha por todo lo que tiene detrás y un club como este conlleva, ¿no? Mi carrera deportiva ha podido disfrutar de equipos importantes y que llevaban una exigencia igual o mayor, depende por aspectos que había, económicos y demás, historia, ¿no? Y la verdad que eso yo creo que a ningún futbolista le debería de poner nervioso, o por lo menos eso es lo que pienso yo. A mí, al revés, lo que me motiva y me va a hacer venir cada mañana o cada tarde a entrenar y dejar el 100%, porque yo creo que los objetivos se consiguen en base de eso, del trabajo diario. Así que en ningún momento me pone nervioso, al revés, me motiva mucho más para, como te digo, venir cada día a entrenar, ¿no? Yo a mí no me gusta definirme como tal, me gusta más que la gente me vea y luego opine, ¿no? Pero, bueno, como bien ha dicho Edu, mi envergadura, ¿no? Pues realmente los balones aéreos y después, siempre me he caracterizado por una buena salida de balón. He tenido siempre, digamos, comparaciones y demás, pero por el tema de siempre como así de piqué y tal, pero bueno. Yo soy una persona que, ya te digo, el trabajo diario es lo que me lleva. Si es verdad que sí, bueno, una característica, por lo mejor una buena salida de balón, clara, para que los compañeros de arriba, que son los que tienen que desequilibrar los partidos, lo hagan, ¿no? Y ponérselo más fácil. Y después, sobre todo, que no nos encaje en gol. A mí, cada vez que me meten un gol es como si me metieran un cuchillo en alguna zona que duele mucho, ¿no? Y eso para mí es lo principal. Y creo que esta categoría, por lo que he podido ver esta mitad de año, bueno, esta y cualquier otra, pero esta, sobre todo, es eso, la portería cero te da un plus, porque ocasiones casi siempre suele haber y si tú las aprovechas después, pues es fácil, es difícil, perdón, que le dé la vuelta al marcador, ¿no? Pues yo ya lo dije hace poco, ¿no? Yo creo que la unión hace la fuerza. Y si todos vamos unidos y vamos de la mano desde el primer momento, que no tengo ninguna duda, porque también conozco a la afición del Jerez, ¿no? Porque sé, por ejemplo, yo tengo muchos amigos en el fútbol y sé, por ejemplo, que están muy enmanados, ¿no? Con los Viris, por ejemplo, y demás, y tengo muchos amigos. Y sé que nos van a apoyar desde el minuto uno, que estén con nosotros, que habrá momentos duros, habrá momentos mejores. Nosotros no podemos desequilibrarnos en ningún momento, sino seguir una línea correcta y firme en todos los aspectos. Y ellos son una parte muy importante, ¿no?, de los objetivos.